Bueno Victoria, bienvenida y permíteme felicitarte nuevamente por este triunfo y además es 25 de mayo, un día importante para ustedes ahí en la Argentina y lo pasas lejos de casa, ¿cuál es la sensación? Bueno, buenos días, primero gracias por llamarme y gracias por felicitarme porque sí, es un día muy importante para nuestro país, así que creo que el triunfo de hoy tiene un gustito especial, también fue un partido muy importante, así que nada, contenta y sí, extrañando a mi familia, pero sé que están ahí mirándome y apoyándome siempre. Bien, Victoria, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Santa Fe para lo que fue la gole o el National League y me quedé con muchas ganas de entrevistarte porque fuiste a las tres fechas y no, bueno, la primera creo que te vi, sí, la primera, la primera te vi y me quedé con muchas ganas de entrevistarte así que por fin hoy lo puedo hacer. Y bueno, ese día que te vi ahí me dio la sensación de que no eres solamente una jugadora de volei que, o sea, va, arma y hace su trabajo, sino también te gusta mucho. Yo desde que nací más o menos estoy con una pelota de cualquier deporte en realidad porque mi familia viene del básquet y del volei, así que siempre me gusta ver, bueno, jugar y hablar, así que sí, fui a ver la BNL, así que lo disfruté mucho. Ahora, con respecto a este torneo, ayer le ganaron a Colombia, hoy le ganan a Chile con, digamos, relativa facilidad, entre comillas, ¿no? Porque todo partido tiene su margen de complejidad, pero mañana les toca a Perú, que si bien es cierto no es el Perú que siempre has visto, hay muchas jugadoras que ya conoces y digamos que son las que aportan el grado de experiencia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este equipo peruano? No, yo creo que nosotros vamos a salir a jugar con lo máximo, como cada vez que salimos con la camiseta también, y creo que es un torneo de preparación para el Mundial, es muy importante para sumar juego e ir mejorando detalles que para después podamos entrenar también. ¿Qué efectiva hay Argentina? El último Mundial de tu categoría lo disputó justamente como local, hicieron algo histórico, le ganaron a Brasil, y creo que aún eso está muy fresco todavía, pese a lo que pasó en el último Sudamericano. Sí, la verdad fue un orgullo, yo jugué de local porque Santa Fe es mi ciudad, así que muy contenta y por el resultado también, pero sabemos que nos tenemos que preparar mucho porque es duro el Mundial y todos los equipos que van, así que nos estamos preparando para dar la mejor vista de Argentina y más todavía. Bueno, ahora, están jugando ahora en Perú en un TCB, ¿no?, donde se está probando lo que va a ser el Coliseo y la cancha que vamos a usar para los Juegos Panamericanos. Yo supongo que es una experiencia única, o sea, estás usando la cancha de los Juegos Panamericanos antes que los mismos atletas. Sí, es increíble, desde que bajamos del avión seguimos todo el protocolo y la verdad que probar algo, un juego tan importante para lo que es el deporte de mayores, además es un orgullo muy grande y bueno, lo estamos disfrutando al máximo. Ahora, Victoria, hablando de mayores, ese es tu último año ya como categoría, digamos, base, ¿no? El siguiente paso, si bien es cierto hay una sub-23 antes, ya es ser parte de una categoría de mayores y ya has tenido algunas convocatorias al equipo. Entonces, digamos, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Sí, yo este año también ya estoy entrenando con las mayores. Creo que es importante el día a día estar todo en cada entrenamiento y buscar objetivos a corto plazo para que se vayan dando, ir buscando más y crecer como jugador y como persona. ¿En algún momento cuando empezaste tu carrera te imaginaste que antes de terminar tu proceso ya estarías en una convocatoria para el equipo mayor? No, cuando empecé mi carrera no me imaginaba estar en la selección, así que imagínate cómo estaba. Esto ha sido, por lo que me comentas, creo que tu mejor experiencia es el momento de lo que has vivido en Perú por el tema de la organización. Sí, sí, es increíble porque son los Juegos Panamericanos, es algo muy importante a nivel deportivo, así que es increíble. Perfecto, gracias Victoria. Gracias. Gracias.